Uno de nuestros vocales fabulosos que hemos escuchado desde hace años. Uno de los legendas muy originales de Fania. Señoras y señores, sin interés, por favor ponen sus manos con Jimmy Basi y Soloquesta, Mr. Araberto Santiago. Esta noche Sabor en Tarima se enorgullece. Es un honor tener con nosotros y entrevistar al maestro de maestros. Muy buenas noches. Muy buenas noches para Sabor en Tarima y gracias por el apoyo para mi persona y mis colegas. Así que, como te diría, mientras existe un colombiano, la salsa no muere. Mil gracias por esas palabras tan bellas para nuestro pueblo. Los colombianos nos sentimos muy, muy orgullosos y muy, muy amigos de un pueblo hermano que es el pueblo puertorriqueño. Gracias. Maestro, en los años 70, ese es lo que me recuerdo cuando era muy niño, estaba usted con Rey Barreto. Sí, después creo que estuvo, si mal no estoy, en la típica 73. Desde los 55, entré con la orquesta de Chudito Vélez en Puerto Rico, un grupo. Vinimos a Nueva York, hicimos un grupo más grande, una orquesta grande. Después grabé y grabé con Willy Rosario, grabé con Willy Rodríguez, se escuchó música allá en Cali, en Barranquilla también, por allá. Bueno, todo Colombia, cosita linda, hay cosita linda, vamos, de Pacho Alonso, un compositor barranquillero. Y bueno, y Ponte Duro y todo esa, y Colorín Colorado con Willy Rodríguez, Viento en Popa con Willy Rosario. Sí, bueno, que todavía me piden esos números y a veces tengo que trabajarlo en el repertorio. Bueno, del 67, entrando el 67, entré con la orquesta de Rey Barreto. Esto, gracias a Dios, todas las producciones que se hicieron fueron éxitos. Y lo demás, historias. La Fania. La Fania, Tito Puente, Doña Celia Cruz, Luis Ramírez, Campa Descanse, toda esa gente que se nos fueron. Y gracias a Dios, yo tuve el honor, Charlie Palmieri, yo tuve el honor de trabajar con ellos, Ismael Rivera. Bueno, ¿quién no te puedo decir? Nosotros todo, el público, está esperando la presentación de Alberto Santiago. Creo que vamos a tener una sorpresa enorme hoy, no solamente por el grupo que viene, sino por el repertorio de las canciones. Bueno, fíjate, tengo algo nuevo para el público, que no es nuevo, es nuevo para mí, para el público cantado por mí. Es una sorpresa, varias sorpresas hay y yo sé que van a conocer esa música interpretada por este servidor y muy probable estará en el acetato muy pronto. ¡Qué bien! Ladies and gentlemen, Joendo, Joendo! ¡Joendo! 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 ¡Eres mala, Iván Tolera! 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 ¡Eres mala, Roberto! ¡Arranca! ¡Piri! ¡Go! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Rabandando! ¡Rabandando! ¡Venga, Puyo! ¡Venga, Puyo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puyo! ¡No es, no! ¡No es! ¡Aye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!